El candidato a diputado al Consejo Legislativo Regional por la Zona Sur del Estado de Tachera que comprende los municipios Córdoba, Avejales, Fernández Feos y Torres. Quiero llamarte a todos los tachinenses de esta Zona Sur para que salgamos a votar este 20 de mayo. Si todos salimos a votar, no solamente en los circuitos de la Zona Sur, sino todo el Tachera, si todos salimos a votar, ganamos. Y si ganamos, se va. Es el momento de ser protagónicos en esta historia vaguada de nuestro país y de nuestro Estado. Ya basta de estar esperando soluciones del exterior. La comunidad internacional no nos va a dar solución ante la escasez de alimentos, hasta la escasez de medicinas, ante la ausencia de políticas públicas en materia de salud. No nos van a sacar del desastre económico en que nos inconstró este gobierno. Por lo tanto, mi invitación a todos los electores de Tachinense es que salgamos con entusiasmo, con alegría a votar. Que no desaprovechemos esta gran oportunidad que tenemos los venezolanos para sacar a este mal gobierno que nos ha arrastrado a la miseria y al hambre. Por eso reiteramos, si todos votamos, ganamos. Y si ganamos, se va.